Recibamos con un fuerte aplauso a Edgar Núñez. ¿Cómo están? Bien. Es un placer que me hayan invitado. Qué padre que voy a poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos en el restaurante y de mi filosofía como cocinero. Adelante, chef. Gracias. Muy bien, gracias. Es un privilegio que este chef nos enseñe porque una persona que esté dentro de la lista de los 50 mejores restaurantes significa mucho para mí. Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a cocinar lo que es una comida corrida. Se llama comida corrida por las corridas de los toros. En la casa sí se come. Comes una ensalada, una sopa de pasta, un plato fuerte y un postrecito. ¿Saben lo que es el runner? No. Son unos termocirculadores. Lo que hace es mantener una temperatura continua. Esto nos ayuda a hacer cocciones muy largas a temperaturas muy bajas. ¿Y va a cocinar el pato? Ahí vamos a hacer el pato. Está lista para que la metamos a nuestro runner. El runner la vamos a meter una hora 30 minutos. Vamos a empezar con nuestra preparación para el ceviche verde. Vamos a meter nuestro cilantro criollo. Entonces, lo vamos a dejar aquí 30 segunditos. Ahí a que agarre su colorcito verde. Y después vamos a sacar un segundo y vamos a poner acá y enfriar. ¿Qué pasa con el frío? Lo que pasa es que para la cocción y la clorofila la fija. Lo que vamos a hacer es primero aventar nuestro jolimón para que en cuanto vayan cayendo nuestros verdes se fije el color. ¿Sale? El ácido hace que no se oxide. ¿Sale? Vamos a ir metiendo. ¡Qué rico! Aquí vamos a montar como si montáramos en el restaurante unos poquitos jitomates y vamos a poner nuestro juguito verde. Se me suga la boca. Acá guardé unas flores de cilantro de este criollo que les digo. Miren qué bonitas son. Me gustan las flores. Miren cómo viene vestida. Las verduras no tienen que ser siempre aburridas. Pueden ser diferentes y pueden quedar así como muy ricas. Ya tenemos lista nuestra pechuga. Y ya que le diste la cocción, ¿no se pasa de cocción? No. Es la magia del alto vacío. Para cocinar el pato no necesitamos tanta temperatura porque si no, se hierve. ¿Sale? Entonces no queremos que se hierva nuestro pato. Sí, señor. Claro. ¿Ya vieron el color? Muy bonito. Gloradito. Vamos a montar nuestro patito. Y miren cómo queda. ¡Qué nomás que va! ¡Tivin! ¡Sale! ¡Brecioso! Flor de begonia. ¡Begonia! Vamos a ponerle... ¿Puedo probar una? Claro. Todo tu estilo. Todo tu estilo. Y entonces tenemos nuestro platito de restaurante. ¿Sale? Para mí el alto vacío era para empacar y poder congelar y que te durara más tiempo la comida. Y ahora él nos enseñó cómo prepararla y ahí mismo ya nada más vacías y en platas. Vamos ahora con nuestro postre. Necesito también que vayamos a hacer al alto vacío pero a diferencia de este vacío lo que vamos a hacer en lugar de cocinar es impregnar. Le vamos a impregnar vermut. Un vermutcito que nosotros hacemos. ¿Sale? Depende de la presión. aquí vamos a pelar. Lo que hicimos aquí en el alto vacío es impregnar. ¿Sale? Esta es una técnica que se llama impregnación. ¿Sale? Así como expulsación, así se oye. ¿Sale? Entonces lo que hace es nuestra fruta absorber toda la materia. ¿Ya vieron? Mi color. Cambia el color y cambia todo. ¿Sale? Vamos a sacar unas laminitas. ¿Sale? ¿Así de largas? Sí. Así de largas. Hasta aquí le vamos a dar una pasadita nada más por agua. ¿Sale? Para que no quede tan crudita. Entonces vamos a cortar nuestro mel, nuestro mel, un meloncito en estas partes. ¿Sale? Para que parezca que es una rebanada de melón lo que se están comiendo nuestros clientes. Y lo que vamos a hacer es doblarla hasta aquí. ¿Sale? Vamos a bañar nuestras calabacitas. Con una rebanada de melón, unas calabazas y un vermut hizo un postres pero bueno de chuparse los dedos. Este, pues ahí tienen su comida corrida. Espero les haya gustado. Un aplauso. Gracias. Muy padre, ¿eh? El hecho de haber tenido una clase magistral con Edgar Núñez me siento más tranquila. O sea, más tranquila porque nos enseñó bastantes bases como para llevarlas a cabo en el reto de que nos vayan a poner. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.